Amigos, caballeros flamencos, bienvenidos. Eso es lo último. Vamos a terminar con un nuevo caracol y en el año 42 del siglo pasado se hicieron una película que se llamaba un caballero famoso y claro blanco y negro y ahí entrevienen aparte los actores dos artistas muy importantes que fueron Manolo Caracol y El Niño Ricardo. Contaron por Soleil, por Fandangos y La Gran Eina. Y esto lo tengo en mi YouTube, si vais al principio lo vais a ver. Muy solicitado porque está muy bien. Ahora, lo encontré por casualidad en el gran archivo de Paul Gammon de Salt Lake City. Eso sí es un caballero flamenco de verdad porque el trabajo en casa es enorme. Tiene miles de videos de grabaciones. Y lo encontré ahí. Y la cosa es que, como dije antes alguna vez, Ricardo le gustaba imitar también a otros maestros y imitaba bien a Montoya. Yo no creo si fue esta grabación, pero Niño Ricardo me dijo, o Juan Barea me dijo, que yo no sé si fue con Juan Barea o con Canacol, pero lo pusieron en un bar, en un tocodiscos que había en esa época. Jukebox, dicen los Estados Unidos. Y estaba Montoya también. Y claro, de repente sale la guitarra de Niño Ricardo, pero imitando a Montoya y Montoya cree que es él. Y dice Montoya así con su bastón, que bien suenan mis falseticas, verdad, que bien suena. Y de repente se da cuenta que eso no es él. Y ahí están esos dos, ¿no? Eso es... Ricardo iba ahí riendo así, ¿no? Y se daba cuenta. Se puso de la cara de mala leche, ¿no? Y así. Y ahí hace lo mismo. Caracol lo dedica a... a Chacón. Y Ricardo toca en el estilo de Ramón Montoya. Después, fandangos de Caracol, muy buenos. Y vamos de remata, los pasitos que doy. Y ya hemos terminado. También dos artistas grandísimos. Y Ricardo, como digo siempre, se adapta como un camaleón. Porque con Caracol se hace un poco Caracol. Con Príncipe de Alejós es más para... también así. Con Sevillano toca otra forma, sin perder su carácter. Es increíble. Es increíble. Vamos a escuchar a Caracol, Ricardo. Es rico y es caballero. Es la letra que canta Timene en la película. La misma letra. Dale Ricardo. Vamos a ir. Recordamos la memoria de don Antonio Chacón. Enrique. 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 El rico y el caballero se llama Don Rafael. El rico y el caballero, hoy Sevilla, mírame. El rico y el caballero se llama Don. Don Rafael. El rico y el caballero se llama Don. El rico y el caballero. Vamos a alfandango. Don Rafael. Don Rafael. El rico y el caballero se llama Don. El rico y el caballero se llama Don. El rico y el caballero. El rico y el caballero se llama Don. El rico y el caballero se llama Don. El rico y el caballero se llama Don. La prisión abierta la tiene Quiere salir no saldrá Por caer detrás de la puerta Le escuchaba a vos decir ¡Suscríbete al canal! 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 Después ya no sé, voy a hablar inglés, voy a subir vídeos, unas cosas de actuación mía, la guitarra de Santos, muy interesante todo esto, histórico. Pues nada, pues muchas gracias por acompañarme y compartir conmigo esta tarea. Espero que les hayan gustado todo y nos veremos siempre, siempre nos veremos. Si no es aquí, no es más allá. Bueno, amigos fólicos, otra vez gracias y hasta pronto.